Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Midiendo su sistema nervioso. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Hoy quiero hablarles de una forma que existe para usted medir la función, la salud de su sistema nervioso. Hay que decir, usted me ha oído muchísimas veces hablar dentro de MetabolismoTV de la importancia del sistema nervioso. El sistema nervioso central autonómico del cuerpo, que se llama autonómico porque trabaja en automático, reside aquí en el cerebelo y esto controla todos los órganos, todas las glándulas y todo lo que pasa en el cuerpo. Quiere decir que cualquier condición no óptima, dañina, enfermiza que pase con el cuerpo siempre va a venir controlada por el sistema nervioso y la salud también o la recuperación de la salud o de la energía también está controlada por el sistema nervioso porque no hay nada que pase en el cuerpo que el sistema nervioso no esté controlando. De hecho el cerebro controla a través del sistema nervioso con una cablería eléctrica porque por ahí pasa corriente, controla todos los órganos. No hay ni una sola glándula que produzca una hormona, ni ningún órgano que produzca alguna función que no esté controlada por el sistema nervioso. Por lo tanto cuando uno controla el sistema nervioso está pudiendo controlar el metabolismo completo. Por eso le he dado tanta importancia estos años desde que descubrí la relación íntima que tiene el sistema nervioso para controlar todo lo que pasa en el cuerpo. Si controlamos el sistema nervioso, el cuerpo está controlado y podemos tener la salud porque tenemos control de ello. Ahora, fíjense, el sistema nervioso del cuerpo, aquí ven un diseño, tiene una cablería que baja desde el cerebro a todas partes del cuerpo. Esa cablería se llama el sistema nervioso, esa es una cablería eléctrica, por ahí pasa corriente. Por eso es que los médicos hacen electrocardiograma, encefalograma que es para medir la corriente del cerebro, o sea porque el corazón corre con corriente. Cuando una persona tiene problemas con el corazón le ponen un marcapaso. ¿Qué hace el marcapaso? Pues pone con una batería, pone corriente para poder controlar el corazón. O sea que es la corriente la que corre el cuerpo y todo eso viene a través del sistema nervioso. Ahora ese sistema nervioso para todos nosotros, todos, si estamos vivos tenemos los dos lados del sistema nervioso. Hay dos lados del sistema nervioso que son contrarios. Un lado, nosotros le llamamos el sistema nervioso pasivo, es lo que los médicos llaman el sistema nervioso parasimpático. Pasivo le llamamos en el libro El Poder del Metabolismo, en el libro Diabetes Sin Problemas porque no me gustan las palabras médicas, me gusta hacerlo sencillo, fácil que ustedes lo puedan entender ¿no? Así que tenemos un lado que es el lado pasivo y tenemos el lado contrario que es el lado excitado, que los médicos le llaman el lado simpático, así que está parasimpático simpático o pasivo excitado, nosotros le llamamos pasivo excitado. Ahora, todo el mundo y es el descubrimiento tiene un cuerpo distinto y una de las formas más principales en que el cuerpo es distinto al de su esposo o al de su esposa es que usted lo tiene más activo hacia el lado pasivo como yo o lo tiene más hacia el lado excitado como mi esposa Elizabeth. O sea eso determina qué tipo de dieta debe utilizar, si debe evitar la carne roja, si debe evitar la grasa, si debe evitar la sal ¿no?, pero es importantísimo usted tomar el control de su metabolismo porque al tomar el control de su metabolismo que lo controla el sistema nervioso, usted está tomando el control de la salud y puede resolver casi cualquier problema ¿no? En la investigación que he hecho me he dado cuenta de que el lado más dañino cuando está sobre excitado es el lado del sistema nervioso excitado, cuando el cuerpo es mucho más excitado que pasivo, ahí es que vienen la gran mayoría de los problemas de cáncer, de problemas del corazón, enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple, problemas de la tiroides, todos los problemas, cuando busco la literatura científica veo, están ligados al sistema nervioso excitado que es lo que llaman los médicos simpáticos ¿no? Y yo digo que lo llaman simpático pero no es tan simpático nada ¿no? O sea el sistema nervioso excitado está hecho para pelear, correr, acción y eso se supone que está activo poquito tiempo, 30, 45 minutos durante una emergencia, pero hay gente que tiene eso prendido todo el día, entonces no duermen, duermen mal, se levantan cansados, tienen dolor por aquí arriba, en los hombros, les duele la espalda, tienen calambre y es muy destructivo y esto lo que más afecta es con el estrés ¿no? Ahora, les voy a enseñar aquí una forma científica que existe de medir la función de su sistema nervioso, usted lo puede medir ¿no? Si usted tiene un médico y tiene la suerte de tener un médico que esté en vanguardia, que esté con lo moderno, el médico seguramente va a tener una forma de medir su sistema nervioso ¿no? Lo hacen mucho también los médicos alternativos ¿no? Los médicos naturistas y demás. Les voy a enseñar aquí la prueba, una prueba. Esto que ve aquí es el resultado de mi prueba, mi prueba. Hay un sistema que se llama, le explico aquí ¿verdad? Hay un sistema que en inglés se llama Heart Rate Variability, se le conoce como HRV, para aquellos de ustedes que marcan el inglés ¿verdad? Pueden leer los estudios científicos que hay sobre HRV ¿no? ¿Qué quiere decir Heart Rate Variability? Heart Rate Variability quiere decir variabilidad del ritmo del corazón ¿no? Hay un sistema que corre en una computadora, yo tengo uno que corre en esta misma computadora, donde yo puedo probar cuál parte de su cuerpo está más activo, si el excitado o el pasivo y de esa forma se, si es pasivo o excitado. Es una forma de comprobarlo porque ya yo tengo 5 preguntas que usted puede accesar en el episodio número 199 de MetabolismoTV, usted busca MetabolismoTV 199 y va a ver que hay un episodio que se llama las características dominantes del sistema nervioso excitado. Cuando usted hace esas 5 preguntas, usted va a saber si tiene un sistema nervioso pasivo o excitado en su cuerpo. También va a encontrar esas 5 preguntas en el libro El Poder del Metabolismo y también va a encontrar las mismas 5 preguntas en el libro Diabetes Sin Problemas. Así que usted tiene varias formas de usted averiguar que tipo de sistema nervioso es dominante en su cuerpo y es crucial que lo sepa porque puede evitar todo tipo de problemas, recobrar su sueño, evitar el cáncer, todo ese tipo de cosas. Ahora, fíjese, le enseño aquí un momentito el mío, ¿verdad?, fíjese, en el caso mío, ¿verdad?, cuando hago esta prueba, pues si se fija, este lado que está aquí, esta columna es más alta, está más alta porque este es el lado parasimpatético que es el pasivo, o sea en el caso de Frank Suárez, pues está más activo el lado pasivo que el lado excitado. El área verde de esta gráfica indica lo que es normal, ¿no?, porque tan malo es tenerlo demasiado bajo como demasiado alto. En mi caso está un poquito anormalmente alto en el lado pasivo, así que mi lado pasivo del cuerpo, del sistema nervioso, está más activo de la cuenta, pero la buena noticia es que está más alto el pasivo que el excitado, porque el que le cura el cuerpo, el que le sana, el que le deja dormir, el que le defiende de las bacterias, de los virus, de los parásitos, de los hongos es el pasivo. O sea usted va a un paciente de cáncer y le va a encontrar al paciente de cáncer que siempre tiene bien alto el lado excitado y bien bajito el pasivo, que es el que lo defiende. Por eso es que el paciente de cáncer pues tiene problemas con su sistema inmune, ¿no?, porque el sistema excitado, este de acá, para el sistema inmune, o sea lo bloquea y bloquea también la desintoxicación del hígado, por lo tanto la persona tiene problemas de tóxicos en el cuerpo, ¿no? Ahora, fíjese acá hay otra gráfica, ¿no?, que le da un resumen general donde hay un puntito, ve ese puntito verde, se supone que caiga en este cuadrito del medio, que eso sería lo normal. En el caso mío pues cae dentro de lo normal, la función del sistema nervioso, se está midiendo ahí, ¿no?, pero fíjese que tira más hacia el lado de acá, que es el lado parasimpático, que es el lado pasivo. Ahora, le voy a enseñar ahora la prueba de Elizabeth, mi esposita, que es del sistema nervioso excitado. Curiosamente casi todas las parejas son de un pasivo y un excitado, eso es tema de conversación para otro día, ¿no?, pero aquí ves, por ejemplo en el caso de Elizabeth, usted ve que la función del sistema nervioso excitado de ella, del simpático, está dentro del normal, está dentro del verde, ¿no?, pero la parte pasiva, que es la parte que le permite dormir, descansar, relajarse y demás, pues está más bajita. Eso demuestra que es más activo el lado excitado que el lado pasivo, por eso es que sabemos que Elizabeth definitivamente tiene un sistema nervioso excitado, ¿no? Ahora, observe que acá en el resumen, ¿no?, el puntito verde indica donde está, ella cayó dentro de lo normal, pero tirando más hacia el lado del estrés, este es el lado del estrés, este es el lado de la excitación, este es el lado de la calma, de la tranquilidad, de dormir, ¿no? Así que usted puede ver como esto se puede medir. Estas pruebas que se llaman variabilidad del ritmo del corazón son las pruebas más indicativas que se han encontrado de cómo medir el largo de vida de una persona. Una persona pensaría, una persona que no sabe de esto, pensaría que si este es un latido del corazón, pues todos deberían ser más o menos iguales a distancia, pero es al revés. Mientras más variable sea, o sea si la distancia de aquí a aquí siempre es más o menos la misma, lo que eso quiere decir es que el corazón está muy rígido y no se puede adaptar a las variaciones, no tiene tolerancia, ¿no? Un ritmo de corazón bien saludable de un atleta por ejemplo sería algo así, de aquí a aquí, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a aquí, así, mucha variabilidad. Mientras más variabilidad haya de distancia entre un latido y el otro, más salud tiene la persona. Por ejemplo usted ve que un atleta hace ejercicio violento y al rato el corazón está tranquilito, pero veo que una persona fuera de forma, hace ejercicio y hasta el otro día le dura el corazón fuera de sitio, ¿no? O sea que básicamente esa prueba de variabilidad del corazón es una muy buena prueba para saber. Ahora, tengo una buena noticia, inclusive hay aplicaciones gratis para su iPhone o su Android, usted busca Heart Rate Variability y le van a salir pruebas que usted puede ahí y lo mide con la luz, con el midge, los latidos del corazón y con eso le saca la prueba y hay muchas aplicaciones de esas gratis. Así que usted puede ya desde ahora saber qué tipo de sistema nervioso tiene y si está demasiado estresado y debería tranquilizarlo. Véase el episodio 199 para que sepa qué tipo de sistema nervioso usted tiene y todo esto se lo comento, porque la verdad siempre triunfa.